buenos días martes 26 de enero de 2021 mirar la etapa de hoy la tenemos aquí voy a hacer un ceviche de salmón y aguacate voy a utilizar un poco de salmón que me ha quedado después de estos días que estaba haciendo sushi y algunas cosas más y tengo aquí un trocito de salmón muy bueno que voy a aprovechar entonces aquí tenéis todos los ingredientes 60 gramos de salmón medio aguacate el zumo de una lima un cuarto de cebolla morada un pimiento pequeño amarillo cuatro tomates cherry dos fresas maíz sal salsa sriracha cebolla tierna y hierbabuena esto es todo voy a prepararlo todo picarlo todo ponerlo todo listo y no es todo listo os traigo y hacemos la tapa directamente bueno vamos allá estamos todos listos ya tenemos tomo mirar tenemos todo ya picado y listo para hacerlo sobre la marcha primero ponemos el pescado en el bol le agregamos el jugo de limón en este caso y más le damos unas vueltas y aquí podríamos esperar seis ocho diez minutos a que el limón fuera cociendo el pescado yo no le voy a dar más más tiempo de estos segunditos para ir agregándole el resto de ingredientes mirar aquí tengo primero la cebolla ya sabéis que la cebolla para mí y el limón ya con cebolla y limón ya tenemos el biche a continuación a continuación le vamos a poner la hierbabuena a mi me gusta mucho la hierbabuena aquí hay de todo aquí voy a poner el tomate el pimiento y voy a reservar el aguacate para el último momento en este momento le vamos a poner un poquito de sal voy a utilizar una sal en escamas esta sal que ya sabéis que sal a un poquito menos que ahí tenéis el ceviche este ceviche con este poquito de salmón que teníamos que nos ha quedado y hemos aprovechado para realizar esta etapa tan interesante de salmón y en el último paso le ponemos la sriracha ya veis aquí y ahora mezclaremos al tomarlo con la sriracha que nos dará ese toque picantito y nos va a ir genial para removerlo un poquito a la hora de degustarlo no